Precisamente sobre esto, el día de hoy se hizo una valoración de daños por parte de las autoridades municipales, la capital del estado de Nuevo León. Miguel Jaso, tú estuviste ahí, ¿qué te dijeron? Muy buenas noches. Así es, Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos en casa. En estos momentos, las autoridades del municipio de Monterrey, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, han dado a conocer que son alrededor de 300 familias las afectadas por estas intensas lluvias que estamos repasando allí en las imágenes y que principalmente son habitantes de la zona norte de Monterrey. Se ha dado a conocer también que son cerca de 11 colonias las más afectadas en ese sector norte de la ciudad, entre ellas Hacienda Mitras, en donde también las autoridades informaron que en las últimas horas perdió la vida una persona debido a que fue arrastrada por la corriente. También están las colonias Villas de San Ángel, 1 de junio, Artículo 27, Salvador Allende, 23 de marzo, Fomerrey 1, la colonia La Amistad, Unidad Pedreras, Fomerrey 106 y también en la colonia Unión del Pueblo. Y pues bueno, pese a que algunas de estas, Gregorio, ya han recibido apoyo de las autoridades, principalmente algunos artículos de limpieza y colchonetas para que las familias puedan pasar la noche, pues bueno, sabemos que la ayuda no es suficiente, ya que entre las principales necesidades que han demandado todas estas 300 familias afectadas encuentran agua potable, ropa, material de construcción y alimento. Y claramente, Gregorio, estaremos al pendiente ya de lo que informen y también den a conocer las autoridades en los próximos minutos, pero como te señalo, hasta este martes con el recuento de años se ha dado a conocer que más de 300 familias han resultado afectadas por estas intensas lluvias. Bueno, pues ahí está el balance que dan autoridades, muy enfocado en las necesidades primarias, vamos a decirlo así, las familias que perdieron su patrimonio, que tuvieron afectaciones mayores en sus viviendas. Así es, Gregorio, también señalan que entre las afectaciones, pues bueno, sin duda, algunos daños a la infraestructura de sus viviendas, algunas cuarteaduras, algunos colapsos de bardas y que esto también provocó que la corriente inundara prácticamente sus viviendas. Entonces, como te señalo, pues bueno, entre los daños también están electrodomésticos, muebles, ropa, alimento y también algunos documentos tanto de los hijos como los padres de familia y también ellos piden el apoyo de las autoridades, principalmente ya que van a continuar las lluvias para que lo más pronto posible les ayuden a levantar estas bardas o también a reparar sus viviendas antes de que otra agua, pues bueno, prácticamente se les meta a sus casas. Gracias por la información, Miguel Jasso.